El azar como ley que el instinto conoce, simboliza la virtud humana del conocimiento trascendente. Atributo modelador, está asociado al planeta Venus, la letra M y el número 6 por reducción numerológica. Representa el principio de las facultades primarias como guía en el camino de la vida. En el plano espiritual, en el fondo del plano es de color verde, lo que representa fecundidad y poder de procreación. En la parte central y arriba, el símbolo de la placenta, que simboliza el origen, el principio de la vida, el comienzo, el nacimiento, el alimento, el fruto, la fecundidad, la capacidad de regeneración y el renacimiento a una nueva vida. En el plano mental, en la parte de abajo de la carta, sobre un fondo de color rosa, que representa el amor de Dios y el amor revelado, el símbolo del escorpión, que simboliza el mal, pero si se lo denomina, posee propiedades curativas. En el plano físico, en el fondo de este plano es de color marrón, lo que simboliza estabilidad, realismo, cautela y fertilidad. La imagen representa a la diosa Nut, protectora de los muertos, que acudían a ella para obtener alimento y protección. Daba a los difuntos la facultad de renacer, representa a la bóveda celeste. Nut diariamente paría al sol que viajando sobre su cuerpo llegaba hasta su boca, desapareciendo en el interior, renaciendo al día siguiente. A su vez, su posición es la un arco, que refleja protección, felicidad y contento, de la entrada de lo nuevo, de la victoria sobre las adversidades y los enemigos. Debajo de ese arco, de la diosa Nut, un hombre que camina hacia el futuro, tapándose los ojos, sin preocuparse por lo que pudiera haber adelante. Su acción trascendental. En toda labor hay un fruto, y en todo fruto una labor. Como elemento de predicción, promete retribuciones, compensaciones, cambios satisfactorios, oportunidad para mejorar de posición, éxito en propiedades inmuebles, deseos que se cumplen impensadamente, atracciones fortuitas. En general, esta carta nos dice posibles deudas de juego, litigios por fiadores, fortuna variable. Si esta carta aparece al derecho, retribución, compensación, cambio satisfactorio, oportunidad de ascenso, éxito en propiedad inmueble, atracciones fortuitas. Si esta carta aparece al reverso, la firma de un contrato provechoso se posterga. Que así sea, que así sea, que así sea.